Amigos, ¿qué tal? Buenas noches. Iniciamos de inmediato. La jueza suspendida, Aguilda Reyes, acusó al presidente de la Suprema Corte de Justicia de actuar como juez fiscal y además parte. Nuestra compañera Suheidi Matos está en directo con nosotros. Nos dice que Reyes además niega que haya firmado un documento entregando el dinero recibido por la libertad del regidor de Pedro Brandt. Suheidi, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. La magistrada Aguilda Reyes dijo que está consciente de que todo funcionario se ha sometido y cuestionado. Sin embargo, criticó las formas y los mecanismos utilizados. Reyes insiste en que la firma que figura en un recibo donde supuestamente está devolviendo parte del dinero utilizado para dejar en libertad al regidor de los Santos Solís, acusado de sicariato, no corresponde a ella. Lo que constituye a juicio nuestro un mayúsculo atropello a los principios, primero, de separación de funciones, al principio de imparcialidad, a la presunción de inocencia, a la dignidad de las personas. De su lado, el coordinador de participación ciudadana, Cándido Mercedes, dijo que se debe buscar archivos expiatorios como en otros casos de corrupción. Mercedes explicó que en su momento este movimiento cívico dará los detalles que tiene sobre el caso y las informaciones que le dio la suspendida jueza a Huilda Reyes. Tiene información que en su momento va a tener que dilucidarse para que no caigan los más pequeños, para que no haya límite en los peces gordos. En un Estado de Derecho, todos los seres humanos involucrados en un proceso de mafia tienen que caer. No pueden caer dos o tres. Es como el caso de la OISO. No puede ser que esos tres que están presos sean los culpables. El coordinador de participación ciudadana sugirió al procurador Francisco Domínguez Brito continuar y profundizar las investigaciones para dar con los verdaderos responsables de la mafia del Estado. Esto da la información que tengo ahora retorno contigo al estudio. Gracias Sugeidi por este reporte.